Más de 300 trabajadores de las dependencias federales como Semarnat, Profepa, Conagua y Conafor están en paro indefinido para exigirsele respete en las condiciones generales de trabajo. José Lazarín Hernández, representante sindical, comentó que se encuentran luchando laboralmente al estar en riesgo la efectividad y la operación de los trabajadores afectados, pues señaló que desde hace dos años no hacen entregado los equipos necesarios para que puedan realizar sus actividades, principalmente las relacionadas al combate de incendios forestales, violentándose de esa manera los derechos y prestaciones laborales. Lazarín Hernández detalló que se pretende eliminar prestaciones de apoyo, además de la cancelación también para que los choferes puedan tramitar la licencia de conducir con apoyo, por lo cual han decidido unirse al paro nacional. Advirtió que no van a reanudar actividades laborales en tanto no les han solucionado sus inconformidades, por lo cual las oficinas de la dependencia antes señalada seguirán cerradas. Si bien en el caso de Aguascalientes son alrededor de 300 trabajadores afectados, se estima que el paro realizado en las dependencias como Semarnat, Profepa, así como Conagua y Conafora a nivel nacional, concentra alrededor de 13.000 personas. Con edición de Óscar Lueva, nos informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.